¡Muy buenas amigos cunes! ¿Qué tal estamos? Tras las últimas insinuaciones de medios turineses afines a la Juventus acusando gravemente a Ángel Di María de fingir una lesión para no jugar con la Juve, el crack argentino no pasa por buenos momentos en el país italiano. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente transalpina muy importante y cercana a la Juve acaba de informar que la relación entre Di María y la Vecchia Señora está prácticamente rota. La misma fuente asegura que el Fideo ya ha filmado en secreto con el Barça para las dos próximas temporadas, cumpliendo así el deseo de Messi de jugar juntos la próxima campaña en el Club Blaugrana. Y la misma fuente va a más, afirma que Ángel Di María va a ser el sustituto de Ferran Torres que será traspasado al Aston Villa inglés por más de 50 millones de euros en el próximo mercado veraniego. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos Julés! ¡No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!